Vamos a quedar todos inútiles como el coronavirus ¡Vamos! ¡Sabrosos señores de noche! ¡Luego, lluego! Vamos a bailarnos, vamos a bailarnos ¡Vamos a bañarnos, ese! ¡Vamos a gozar! Vamos a bañarnos Vamos a bailarnos, vamos a bailarnos ¡Vamos a bailarnos, ese! ¡Vamos a bañarnos! ¡Vamos a bailarnos! ¡Vamos a bailar bomba de prueba! ¡Qué movimiento ha llamado! ¡Otra cosa, señor! ¡Vamos a bailar bomba de prueba! ¡Vamos a bailar bomba de prueba! ¡Vamos a bailar bomba de prueba! Chanda a la Banda Venga Toda la Banda Venga Toda la Banda Venga del Padre Venga del Bancollo Organización Toda la Banda Venga Navegón De capa chiquita al balón para España, España A ver que se afecta Indiana Publicidades ¡Esta no son! ¡Vamos a bailarnos! 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 Tuyo venga el lobo, hay que tu la mata el de dos Vamos a bailar Se que te si pones el ¡Eh! Cada la 3.14 ¡Eh! ¡Date y tú tío, no más! ¡Veremos ya mañana el chucky! ¡Sale! 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 ¡Toda la patrón! ¡Toda mío te da! ¡Toda mío te da! ¡Otra! ¡Otra cosa! ¡Y que suele! ¡Oooh! ¡Y que suele el polvo! ¡Osale! ¡Sale! 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 ¡Toda la patrón! ¡Venga! ¡Venga la patrón de casa! La cuanta y algo, el famoso de Gema Llegó esa noche ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Eh! 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 ¡Otra noche, papá! Hoy no quería salir de mi casa Pero me obligaron de salir Por eso que me la llanta Ya que me tuvimos a presumir ¡Vuelta! 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 ¡Vuel El sonido príncipe negro El pardoso bruto Suelta, uno, dos, tres, tres, tres Habla, yo hablo yo El pardoso de ti, el pardoso de ti Jotá, 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 jotá El pardoso de ti, son los bellos de petal Salve, sale, sale Venga, venga, venga Los pardoso de ellos de petal Siempre limpiando y controlando Wiki, 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 wiki Sa, 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 sa Organización, todo, todo, pero todos los campos son cinco del patino El camposso Brian ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!